Información para el usuario Mercado de Seborbe. Apertura de 9 a 13 horas. Aforo 250 personas. Si tienes síntomas, sigue las recomendaciones sanitarias. Antes de entrar, desinfección de manos. Uso obligatorio de mascarilla. Permanencia mínima. Evitar las relaciones sociales, únicamente las de compra. Solo un miembro por familia. Mantén la distancia de seguridad, 2 metros. No tocar los alimentos. Ayuntamiento de Seborbe. Concejalía de Mercados y Fiestas.